Hola Perú, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, contentísimos de iniciar un nuevo programa con ustedes a nivel nacional, llevando a la familia peruana sano entretenimiento. Soy Lorena Carvedo, esto es Hola Perú, ¿cómo estás señora Nicolás? ¿Cómo amaneció? Ay, bien, acá contenta, feliz. Ay, está haciendo frío hoy, de verdad, esos días me tiene así un poco preocupada, el frío, la brisa, el mar, pero el amor, el amor, el amor está en el aire, de verdad, el amor, cuando es invierno hay más amor, más cariñito, más de cerquita, y por eso le mando un saludo, un beso a todas las cabecitas blancas de la costa de la sierra de la selva, a mis héroes de colores, a la gente maravillosa que está en todo el país, a los que van a operar, ay, a Maribel, a Maribel de Rivero, que le van a operar la piernita, ya la deben haber llevado a la sala de operación de Maribel, que te mejores, un besote. Ah, sí, un beso también de mi parte. Ah, sí, y cuando apenas se sane vamos a bailar. De verdad que sí, un besito para Maribel. Ahora sí, el tema de hoy, señora, es importantísimo. A ver, cuéntamelo todo y exagera. Aprende a pelear, es el tema. Ay, eso me gusta. Claro, ¿no? A pelear con tu pareja. Cabezazo. Hay que aprender a pelear. ¿Con quién? Es el tema de hoy, con Estuardo y a Colca, vamos a tocar el tema. Agarremos entre las dos a patadas. No, no, no. ¿Cómo es eso? Pensar en una pelea que nunca vas a pelear en la vida con tu pareja es un imposible, ¿no? Pero hay que saber hacerlo, comunicarse de la manera adecuada. Así que hoy vamos a aprender a pelear con Estuardo y a Colca. Ay, yo quiero, voy a estar atentísima. Pero insisto que es el tema que vamos a tocar con Estuardo, o sea, no vamos a pelear con Estuardo. No vamos a pelear nosotros, ¿no? Estuardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, don Anita. Cantento de estar aquí con un tema tan interesante como el de ahora. Efectivamente, efectivamente, porque de verdad siempre hay una discusión en cualquier nivel. Puede ser, a veces peleo por tonterías con mi pareja y terminan, pero no hablándose una semana. Y eso es grave, ¿verdad? ¿Una pelea en una pareja es normal? Por supuesto, porque una pelea siempre es producto de una discrepancia. Y cuando dos personas deciden convivir en una relación, entendemos que son personas que no están clonadas ni que piensan igual. Por lo tanto, diferencias, desacuerdos van a haber. Y la pelea, bueno, si la entendemos como una oportunidad para poder discutir sobre aquello que nos incomoda, no como una oportunidad para agredirnos, pues tiene un fin positivo. Pero eso va a depender mucho de cómo se dirija y cuál es el modo que se aplique en esta pelea. Hay parejas que se asustan porque piensan que cuando hay una pelea eso implica que nos va mal, que la relación se va a terminar, que no somos compatibles, que no somos el uno para el otro. Pero hay que también entender que esta es una oportunidad de poder conversar y comunicar, que es lo que nos puede estar incomodando. Y hacer un intento de explorar a ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Correcto. Entonces no está mal que hayan peleas, pero hay que saber manejarlas. ¿Cómo podríamos saber qué errores cometemos al pelear para poder empezar a, no sé, a crear códigos entre la pareja para no caer en los insultos, en los gritos? Hay muchos errores muy puntuales, pero un primer aspecto que creo que es importante considerar es el tema de que la emoción que se cuela en el tema de las peleas, que a veces no ayuda, es la emoción conocida como la cólera. Es la cólera cuando yo me siento frustrado o frustrada porque mi pareja está haciendo algo o ha hecho algo que no me ha gustado, que es el denominador común de las peleas. Entonces hay que diferenciar entre la emoción de cólera y de ira y las ganas que tengo de descargar esta cólera, de gritar, de explotar incluso, diferenciar eso del tema de resolver la discrepancia. Porque a veces nos centramos mucho en explotar con la cólera, gritar, de repente maltratar, calificar o insultar, humillar o culpar a la pareja y con eso nos damos cuenta de que no estamos resolviendo nada. Sí, pero ¿cómo rompemos con eso? ¿Cómo aprendemos a tener códigos, a poner reglas y no sobrepasarnos estas situaciones? Porque ok, a veces uno dice ya lo escuché, perfecto, pero ¿cómo lo hago? Claro, lo primero es darme cuenta, si vamos a tener una discusión, darme cuenta para qué quiero discutir esto con mi pareja, qué es lo que yo quiero conseguir. Quiero con esto de que mi pareja cambie en algo, quiero que mi pareja cambie por sí misma sin que yo se lo diga, quiero terminar la relación, simplemente quiero que me escuche. Es importante que yo me pregunte cuando quiero discutir un tema, ¿qué quiero obtener con esa discusión? Porque a veces no sabemos para qué discutimos y es ahí cuando viene lo que te comentaba hace un momento, a veces solamente quiero discutir por descargarme, solo por sortar esta raiva que tengo adentro. No, no, si no te peleas hoy, pero recuerdas las peleas de hace 5 años, 20 años y mezclas papas con camotes y terminan insultándose horrible y nada que ver con el tema que empezaron. Que es otro error también, por eso, primer punto, darme cuenta qué quiero obtener con esta discusión. En segundo lugar, ¿cuál es el tema que quiero discutir? ¿Es un tema del ahora, es un tema del ayer? Porque si vamos a tocar un tema del ahora, nos centramos en el tema del ahora. Claro. Y si en la discusión del tema del ahora apareciera un tema del ayer, bueno, entonces postergaremos el tema del ahora para que el tema en este momento sea ese tema del pasado que aún no hemos resuelto. Para evitar esos temas del pasado, que es un poco ridículo discutirlos en el ahora, es decir, las cosas en el momento. Sí, lo que pasa es que a veces se recomienda no hablar de temas del pasado, pero yo considero que si un tema del pasado no ha quedado resuelto, entonces... Bueno, nunca es tarde. Invertiremos el tiempo del ahora para hablar de ese tema del pasado, pero es un tema a la vez. Ya. No vamos a hablar de más de un tema a la vez porque si no nos complicamos la discusión, el tiempo tampoco nos va a alcanzar y finalmente no obtenemos ningún objetivo de resolución. ¿Y qué tipo de reglas sería importante fijarnos? ¿Cómo hacer? ¿Qué decir? Mira, vamos a conversar, primero no hay que insultarnos. ¿Qué es lo que debemos conversar? Eso es básico, el tema de no insultar. No deslizuras, no gritar. Por supuesto, no el tema de tener conductas que para mi pareja puedan ser consideradas como agresivas. Levantar la voz, usar insultos. Eso. No el tema de maltratos físicos ni verbales. Y me refiero a maltratos en el sentido de que eso a mi pareja le resulte maltratador. Porque yo de repente por ahí a mi pareja le digo gorda. Y a mi pareja no le gusta que le diga gorda. Entonces no se trata de que para mí el término gorro sea adecuado o no, sino sea mi pareja. Es un término que le resulta lacerante o incómodo. O sea, hay que fijarse. Yo creo que uno de los secretos también es escuchar. Sí. Cuando uno discute, no escucha al otro. ¿No? Sí, es muy común también la queja de los miembros de una pareja en el sentido de que estoy cansado porque mi pareja me dice constantemente esto y ya no quiero que hable de esto. Ajá. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando lo que te estás diciendo? O sea, ¿logras realmente encontrar? Pero Peter te está diciendo lo importante, ¿no? Exactamente. Y tú por la euforia no escuchas. No te das cuenta o quizás no hemos logrado todavía poder filtrar todo lo que me está diciendo, dejar a un lado quizás la parte de la descarga y sentarme en cuál es lo que realmente me está comunicando. Tenemos una llamada. Claro, es importante preguntar también. Vamos con la primera llamada. Ana del Callao. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Uy, se cortó. Qué pena. Sigue nos llamando, estamos aquí. Como dices, sí, escuchar. Implica preguntar también. Antes, como lo hemos dicho muchas veces, antes que suponer lo que me estás diciendo, si yo tengo alguna duda respecto a lo que me dices, te lo pregunto. Dime, cuando me dices esto me parece que estás molesta o efectivamente es esto lo que no te ha gustado y no esto, preguntárselo a mi pareja también. Y si mi pareja está muy alterada, ¿qué hago? ¿Cómo puedo calmarlo? Si hubiera el caso en el cual yo percibo que mi pareja esté muy alterada y la percibo agresiva o percibo que desde su agresividad yo me siento maltratado o maltratada, primero me tengo que preguntar. Yo también estoy así en este momento, también me siento molesto o molesta, porque si lo estoy va a ser muy difícil de que yo pueda ayudar a que este diálogo sea calmado. Entonces quizás lo mejor sea de una manera, digamos, puntual, sin culparla y sin culparme y decirle, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que estamos ahorita muy cargados, estamos de repente muy molestos y no estamos logrando llegar a ningún punto. ¿Qué te parece si paramos, nos calmamos un poco y lo continuamos en la tarde, en la noche o el día de mañana? O cuando tú y yo nos sintamos listos. No estoy diciendo con esto de que se acabó la discusión y yo tengo la última palabra. ¿Y qué pasa si tu pareja sigue gritando desaforadamente y de insultos? O sea, ¿te vas? Definitivamente si le estoy planteando el tema de poder postergar la conversación, quizás lo mejor sea retirarme. ¿No? Claro, porque en ese sentido no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo. Y no es falta de interés, sino que simplemente hablando se entiende la gente y como dices tú, si están en ese plan. Vamos con otra llamadita, Ana del Callao. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.